Otro tema, fíjate que hoy, hoy el INEGI reporta lo siguiente, se revisa las cifras de crecimiento económico porque la que dimos la semana pasada, o sea que se dio, era con una especie de adelanto y de 0.1% que se había registrado en el primer trimestre, no, sí, en el segundo trimestre, ahora se revisa, entonces se bajó un puntito, una décima, y a 0.0% lo revisa a la baja el crecimiento del INEGI, o sea, una ridiculez, ridiculez, pero que finalmente Mauricio da cosas como esta, ¿no? ¡Ah, nuestro amigo Loret! Dice, crecimiento cero, así cero tuitea, noticia de última hora, en mi último día, en Noticieros Televisa, así es lo que da, ¿no? Finalmente es el interés mezquino y perverso del propio INEGI, que ojo, lo dirige un economista del ITAM, Julio Santaella, es incluso profesor del ITAM, haciendo de 0.1% a 0.0%, la verdad es que Mauricio, yo creo que ya somos pobres, ¿no? Estamos en crisis, bajando esta decimita, y bueno, pero lo que sí da claro es, este, el pretexto para que, pues, no chaleceros ataquen a López Obrador. Exacto, ya incluso hicieron tendencia a estas dos palabras, que tuiteó Loret de Mola, porque lo están apapachando, tratar de salvarlo, rescatarlo, al rato lo vamos a ver con el escorpión dorado también. Entonces, crecimiento cero, ¿no? Este es el concepto. Andrés Manuel habló sobre esto, pero es importante también hacer unas presunciones, pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente el día de hoy sobre este ajuste o reajuste que hace el INEGI, dejándonos en un crecimiento cero. Pues se pueden decir muchas cosas, pero nosotros tenemos que entender que la política es un imperativo ético, no puede haber un doble discurso, una doble moral. Estaba yo leyendo ayer de un columnista, de esos famosísimos, que pues eran muy famosos, pero ya ahora las redes sociales están arrasando, tienen que revisar eso los columnistas famosos de antes. Sí, ese no era el video, ese es otro. Este, ahorita estamos buscando el del crecimiento cero por ciento, sí, porque se lo produjo la fórmula. Bueno, de todos modos, Mauricio, pues es una... Mira, es importante entender algo. Sí, es un crecimiento, o no es crecimiento, vaya, es cero crecimiento, pero esto tiene, además de la carga normal, que hay que decir lo que es normal, aquí lo que nos quieren decir que es extraordinario lo que hace el presidente desestabilizando el país. No, la verdad es que está dentro de los estándares de acciones normales del gobierno. Lo que ha pasado también es el factor internacional. Nacho, en Europa, vamos a Europa, ¿cómo han crecido los países en Europa? Alemania en este mismo periodo cayó punto dos por ciento. España creció como punto tres, punto cuatro, y el más alto creció punto cinco por ciento. Esto en Europa, y en general así ha sido el crecimiento de las economías en el mundo. México estaría más o menos al mismo nivel de crecimiento en el segundo trimestre del dos mil diecinueve. Es decir, no pueden decir que México se está hundiendo mientras el mundo está disfrutando una gran bonanza. ¿Por qué? Porque ha bajado la actividad económica global. ¿Por qué? Porque el pleito entre China y los Estados Unidos también ha disminuido la demanda del precio del petróleo, ha disminuido el precio del petróleo, que para nosotros es un ingreso, y un gran etcétera. Entonces, creo que no aparece ahí el video, pero bueno, sí, vamos a escuchar lo que dijo el presidente, pero ese es el escenario, o sea, no estamos fuera de la sintonía internacional. ¿Tiene usted su apuesta de crecimiento de dos por ciento para este año o la ajustaría? ¿Y cuál sería la estrategia para que despegue la economía si usted considera normal este arranque lento del sector económico? Sí, porque son otros parámetros de medición. Voy a seguir insistiendo en eso. Antes tenían una metodología que se sigue aplicando para medir crecimiento. Nosotros sí nos importa el crecimiento, pero nos importa más el desarrollo, porque, repito, crecer es crear riqueza y el desarrollo es crear riqueza y distribuir la riqueza. Entonces, siento por todo lo que estamos haciendo que hay una mejor distribución de la riqueza y por eso hay desarrollo y hay bienestar. Bueno, pues crecer puede ser que beneficie a un pequeño grupo, pero ahora se está creciendo y hay más y mejor distribución del ingreso. Abajo la gente tiene más capacidad de compra, más poder adquisitivo, la mayoría de los mexicanos. Por eso no me preocupa mucho el asunto. ¿Modificaría usted su expectativa de crecimiento para este año? No, sigo igual. ¿Pero no se va a alcanzar el 2 por ciento? No, porque vamos muy bien, muy distinto a lo que piensan los expertos y pues ya ven que yo soy un poco perseverante. Y si te gustan las comparaciones, Nacho, México creció más que países europeos, les decía yo, Alemania y Suecia creció menos o decreció .1 por ciento. Ya ganamos, crecimos más que un país europeo. O sea, ya está en recesión. Alemania en recesión y crisis, diría lo difícil. Ya Alemania, eh. Alemania. El Reino Unido cayó .2 por ciento. O sea, México está mejor económicamente en el segundo trimestre. Es decir, esto es algo generalizado. México sí tiene sus propios retos, tiene sus propias condiciones y circunstancias. Hay también un cambio, una transformación de fondo y sobre todo la reactivación de la industria petrolera, de la cual vamos a disfrutar todavía un mayor crecimiento cuando ya esté en el segundo trienio de Andrés Manuel con mayor consolidación. Sin embargo, la realidad internacional es esa. Los países no están viviendo una gran bonanza en este segundo trimestre y en esa misma situación está nuestro país. Es decir, no es su culpa porque eso es lo que dice. Ay, es que es culpa de Andrés Manuel. Sí, no, esto finalmente es una economía. Estamos insertados en una economía global. Y mira, para que veas cómo están las cosas. El día de hoy se reporta que China impuso nuevos aranceles a Estados Unidos por alrededor de 75 mil millones de dólares. Y esto ha generado lo siguiente. Que el Dow Jones se está desplomando. 500 puntos se está desplomando Wall Street. 500 puntos. Es un viernes negro para Estados Unidos. Otro día negro. ¿No? O sea, lo que significa que se está arreciando la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Sí, sí. ¿No? Que nos lleva a todos entre las patas. Ok. O sea, esto es global, ¿no? No tiene nada que ver obviamente obrador ni nada. Pero te quiero poner, Mauricio, cómo ha respondido el tipo de cambio, que finalmente es nuestro indicador internacional. Mira, ponme. El tipo de cambio, Mauricio, finalmente está en 19.81. O sea, sí ha subido un poco después de ese tema de lo de la guerra comercial de Estados Unidos y China. Pero es muy poco. O sea, al final el tipo de cambio, el indicador mexicano está aguantando estos choques externos. Sí, se está depreciando un poco, pero no estamos en niveles ni de 20. Ahora, esta parte que está aquí a la derecha es la bolsa mexicana de valores. Y te das cuenta, no se está cayendo la bolsa mexicana de valores. Únicamente está perdiendo 0.36%. ¿No? Aquí lo vemos en esta parte de arriba. Finalmente. Digo, para que tenga... Pero son choques internacionales. O sea, no le puedes echar la culpa. No, lo que te quiero decir es que a pesar de que hubo una pésima noticia internacional, México está resistiendo muy bien porque los fundamentos económicos en México son mucho mejores que los fundamentos económicos en Estados Unidos. Sin lugar a dudas y también entre otros países que están sufriendo más. Hay confianza en los inversionistas internacionales, solo que aquí nos dicen que es al contrario. Por eso survió la inversión extranjera aquí en México. Por eso cuando se baja la tasa de interés en el Banco de México no se fugaron todos los capitales y todavía la puede bajar más y no se van a fugar. Solo que siguen vendiendo esa idea porque es parte de la estrategia. Una estrategia absurda de desgaste. Entonces, creci... Hayamos crecido 0 o 0.1% que sí es un crecimiento pequeño, es un crecimiento pues diminuto, hay que decirlo. Sí, es mediocre, pero no estamos en crecimiento. Pero es el margen también, el marco de la realidad económica internacional. No nos podemos abstraer, no somos una potencia, no lideramos el mundo desafortunadamente. No, incluso China que es el país que crece siempre mucho más, este año, precisamente también por la guerra comercial que trae con Estados Unidos, cayó su crecimiento. Entonces, también eso es lo que finalmente se van a gloria a Estados Unidos sobre China, pero también China está acá. Estamos entrando en una recesión global, pero México al contrario de otras ocasiones no le está dando pulmonía, mientras a Estados Unidos sí se está empezando a enfermar más. Digo, no es que nos vayamos a salvar porque si hay una recesión global y la diría de Estados Unidos también nos va a pegar a nosotros, pero se repite, es algo externo más que interno. Bueno, pues ese es el tema económico y va a seguir el escándalo de los economistas derechairos, que son los que están tratando de vender esta idea. Y lamentable porque nosotros que también estudiamos esa carrera, vemos todas las cosas absurdas que escriben. Bueno, antes de que vayamos al siguiente tema.